Ok, el día de hoy me puse a jugar Minecraft HCF, pero como no me conecté en el día del show, decidí conectarme a una base random, a una faction que me invitara, así que entré y los hice rico entre comidas porque le doné todos mis hits, mi reclime y las cosas que conseguí matando, así que nada, espero que les guste el video. Pero antes gente, quería avisarles que me creé un Instagram de la cual no subo fotos de mi cara, pero subo cosas de mi, cosas de mi día y demás, así que lo que tienen curiosidad de conocer cómo es mi cuerpo y demás, ahí tienen el Instagram. Y también tengo el Twitch que hago directos diarios, así que es importante que me sigan porque, bueno, le estoy metiendo bastante ganas a Twitch y nada, nos vemos. Ok, el día de hoy voy a tirar el FF para ver quién es el que me recluta y darle todos mis hits, reclime y etcétera, así que vamos a poner el FF, vamos a poner que somos diamante, podemos poner que somos bard, pero nada, voy a ir solamente diamante, ponemos confirmar y ahí está, ahí sale partnervalent, está buscando faction y es clase diamante, así que vamos a esperar el primero que nos invite y ya volvemos. Ok, ya me invitaron justamente dos, apenas terminé de cortar, pero hay un jugador que me invito, tiene rango master y hay otro jugador que me invito que es Chris, pero no tiene rango, así que nos vamos a unir a Chris, ya que no tiene rango y miren, justamente son dos personas, vamos a tirar FW y como ven son, ok, son seis personas, de la cual vamos a agarrarle y vamos a dar las cositas. Bueno, vamos a ver como son las condiciones de la base, porque también me gustaría dársela a alguien que no tenga muchas cosas y más o menos, ok, como que están ahí normal, como que tienen todo decay, así que ahí estamos poniendo jomemos y demás, de la cual vamos a esperarle y le vamos a donar todas las cosas, pero mientras vamos a agarrarle y vamos a usar la fuerza porque quiero PvP-er, así que no solamente le voy a dar mis reclaim y demás, sino que también le voy a dar todo lo que consiga PvP-ando. Ok, acá tenemos uno, le voy a poner, bueno, están los dos, así que vamos a agarrar, vamos a poner G-Kid y le vamos a dropear todos los que tengo, le vamos a poner el Battle, el Diamond, el Bar, el Archer, el Roger, el Miner, el Brewer, a mí voy a un montón de cosas y yo creo que se está leyendo, se está leyendo todo. Tendremos que agarrar este cofre, por ejemplo, ponemos estos dos cofres acá y los ponemos ahí, pone para, para, ok, y se le vamos a dejar todo ahí porque si no se le va a petar la PC y a mí también y eso no queremos. Uy, de hecho hay un montón de cosas más todavía, wow, que locura, ok, voy a dejar todo esto y tendré que después agarrar las pods porque si no me voy a quedar sin y esto va a ser una locura si pepeamos sin pods, así que vamos a dejar todo esto acá. Uy, están llenos los cofres, ok, tengo que poner más, que no sé dónde dejar los cofres, ¿dónde están? Acá están, están de este lado, ok, vamos a poner mucho más, ponemos dos, seis más acá de este lado y vamos a poner un poquito más por este lado para que guarden las cosas, listo, ya se guardaron todos. De la cual lo que voy a hacer también va a ser dropear los gratis, ok, ponemos el kit, ponemos, no, tengo culo en el diamante, ah, claro, tengo que jugar cuatro horas, ok, cuando juegue cuatro horas se lo voy a dar, igualmente le voy a dar el soft, el starter, el trapper y que otro más puedo darle, creo que no le puedo dar ninguno más porque usé todos. También le voy a tirar el reclame ahora mismo cuando agarren las cosas y le voy a dar las cosas, así que ponemos ese y le tiro todas las que hay acá, está spooky, spooky, ok, para que puedan jugar ahí, juegan tranquilos. También le voy a dar las eyedrops, pero las voy a abrir yo. Ok, vamos a abrir los eyedrops, lo voy a abrir acá arriba porque si no abajo no me deja, abrimos el primero y espero que me toque, no, me tocó, ok, voy a abrir los PP item que eso sí me sirve y lo demás lo voy a tirar porque los agarren ellos, ok, cae el otro, ah, no me dejó abrirlo porque justo se metió el jugador, ok, cae el otro, vemos, y no, todavía no tocó el Sharmes 3, pero los Willy y demás sí me sirven, así que eso se lo vamos a dejar a ellos, que a ellos le va a salir mucho más y ojo, no, no tocó la Sharmes 3, pero tocó, no, me churé la notch, ok, porfa, compa, me da la notch, me da la notch, gatito. Ok, después se lo voy a pedir, ok, abrimos la otra y esto está acá, ok, la Will, esto, no, estaba la Sharmes 3 ahí, ok, después se lo voy a pedir, bien, abrimos la otra, abrimos esta y esta que toca, ok, toca Sharmes 3, no, no hay Sharmes 3, ok, en esta, ahí, no, no hay Sharmes 3 tampoco, abrimos las últimas, ok, acá tenemos varias, las abrimos, Sharmes 3, no, no tocó Sharmes 3, ok, abro esto y abrimos las últimas que nos queda y tampoco, ok, tocó la Sharmes 3 creo por ahí, no la vi, pero bueno, abrimos esto y GG. Ok, estoy yendo a campearle a uno de los vecinos de los jugadores y estoy viendo que está acá afuera y que estoy yendo a campearle, así que vamos a ver si lo podemos intentar matar y lo que llegamos a conseguir se lo vamos a dar acá a los compañeros nuestros y ojo que no sé por dónde perleó, yo creo que perleó, ok, exactamente ahí perleó. Bien, ya analizamos dónde está la puerta, así que yo creo que lo vamos a matar, no, no, tiene pods, pensé que no iba a tener nada y íbamos a darle cositas a los compañeros, pero estoy viendo que sí tiene pods, así que yo creo que va a costar un poquito matarlo, me di la fuerza 2 y vamos a ver si lo podemos intentar matar, ojo, muere, muere, no, no murió, no murió, no murió y ojo que casi se me escapa, porque no tengo que dejarlo que perlee, porque si perlea se va a ir o a entrar y no lo voy a poder matar más, así que vamos a ver si, ojo que se quiso potear y no le salió la pod, no le salió la pod, me parece que, ah no, la cago amigo, esa perla la tiró muy mal porque lo tuvo que haber tirado para la base y me parece que, perleó, creo que sí perleó, eh, o no perleó, no, no, amigo, estoy mal, estoy mal, pensé que había perleado, pensé que usó el reset perla y perleó, pero no, estoy viendo que no lo usó, así que vamos a ver si lo podemos matar ahora mismo, ojo que se toquea con el árbol, vamos compañero, morí, necesito matarlo para llevarles cosas a los compañeros nuestros, ya que nos reclutaron, vamos a ver si lo podemos intentar matar, y estoy viendo que acá va a pelear uno más, ah, y son los jugadores, ok, se acaban de unir justo los jugadores con los que me campearon, así que los que me invitaron, y vamos a ver si lo matamos, ojo que están pegando con el arco, el arco saca bastante vida y lo terminamos matando, excelente, y vamos a ver que tenía, de hecho tengo el ese bastante lleno, así que yo creo que algunas cosas nos vamos a poder agarrar, esto, por ejemplo, las perlas y demás cosas no lo voy a agarrar, por ejemplo, los PP ítems y demás, así que esto se lo voy a dejar a ellos, voy a llevar los PP ítems, y después se lo dejo en los cofres, así que tenía partner ítem, la armadura se lo voy a dejar ahí y demás, así que, GG, estoy viendo por otros que están a 90 metros, de hecho estaban bastante cerca de los que estábamos cambiando recién, y ojo que los estoy viendo de vuelta afuera, vamos a ver si los podemos intentar matar, compañero, no los dejemos entrar, ok, le pegué, pero, pase, 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 excelente, creo que mis compañeros pueden pasar, porque deja de abrirte la puerta, vamos a usar la fuerza 2 y ver si lo podemos intentar matar, ok, somos dos, bastante bien, porque a lo mejor uno se puede poner bar y entonces podemos intentar matarlo, y de hecho acaba de bajar, y no me gusta nada bajarme por ahí, porque seguramente me van a trapear, así que, mejor nos quedamos acá y comamos manzanita. Bien, espero que no nos trapeen, y espero que el que está afuera se avive, se ponga bar, y en una vez se los pongo a matar bastante rápido, así que vamos compañero, wow, acaba de entrar, como no sé, pero acá de entrar vamos a defender el archer, porque el archer es el tanque de nosotros, ya que le saca bastante vida, y acaba de usar la fuerza 2, pero de la cual a mi no me llegó nada, así que lo vamos a mantener acá en el aire, tenemos la fuerza 2, ojo, 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 me voy a tirar con él, amigo, me tiró y lo drope en el aire, amigo, excelente, le hicimos muy bien, aquí vamos a ver si podemos agarrar algunas cositas, tenemos para sacar el casco, tenemos un archer, ok, vamos a agarrar algunas cosas, bien, el arco podría agarrarlo, pero me lo voy a quedar acá, ok, estuvo bastante bien ese kill, amigos, estuvo muy muy buena, creo que otras cosas las agarró él, así que vamos a agarrar algunas cosas que podamos, yo creo que acá ahora mismo no hay nada más, no hay nada que nos sirva, a lo mejor el casco y demás, pero yo creo que ellos tienen mejores armaduras con las que le di, así que mejor por ahora le vamos a dejar los PP ítems. Estoy viendo que se acaba de conectar, ojo a esto, porque puede ser que nos mate, pero quiero ver, no, no puedo poderle, así que cagada bastante grande, igualmente si me taggea, me puedo meter con él, así que si me llega a taggear, ojo que va a morir, ojo que acá están las cosas, compañero, se lo va a jugar, se lo va a jugar a agarrarlo, me parece que eso le va a costar la muerte, perleo no puedo perder porque está bien hecho esto, a lo mejor puede que haya una pequeña posibilidad de perlear, pero está bastante difícil, así que vamos a esperar en esas, perlemos ahora mismo, perleo, no, no puedo, no puedo, ojo, no, encima no le puedo pegar ni nada por el estilo, estaría bueno que me pegue, así me meto con él, pero no lo sé, no lo sé, porque está full skin. Ok, el compañero encontró un error, y justamente acá se puede perlear, así que vamos a ver si podemos aventar, a ver este lado, a ver, perlemos, pasé, excelente, acabo de pasar, y ojo que, ah, lo tapo, igualmente creo que puedo subir, si subo, pero esto es insignificante, porque él está abajo, así que vamos a ver, vamos a esperar a que suba, a lo mejor, yo creo que va a subir, pero sinceramente no lo sé, porque está el otro abajo, y hay que aguantar, ojo que está el compañero afuera y le van a pegar a esos dos. Ok, se acaba de subir, de hecho lo tengo de vuelta acá en el aire, vamos a ver si lo podemos matar, me voy a tirar con él, porque si no hay que medir por este lado, y el compañero cayó. No, no cayó, se quedó arriba, ok, igualmente vamos a subir por este lado de vuelta, ay, no paso, ¿tengo una ninja? No, no tengo una ninja, de hecho sí me pegó, pero no puede pasar, ok, el compañero ahí va a subir, espero que sube y lo mate. No, compañero, tenés que subir, usar el elevador, si es que no se está dando cuenta, y a mí me queda cool donde tres segundos, a lo mejor cuando se me vaya me meto con él. Tres, dos, uno, ahora, perleo, listo, pase, subimos, estamos acá arriba, compañero. Ah, lo mató, ok, lo acaba de matar, excelente, otra dos, tres kilos vamos ya.